hola a todos y bienvenidos a voces nocturnas a lo largo de los años han existido creencias e ismos que marcaron la historia de la humanidad para siempre y que afortunadamente en algunos casos se han tomado como aprendizaje aquella parte oscura de las creencias para mejorar como seres humanos aunque lamentablemente en algunas religiones muy extremistas aún se siguen viendo estos atisbos de crueldad hoy les compartiré cinco de las torturas más sanguinarias y crueles de la santa inquisición donde esos sucesos que no deberían quedar en lo oculto quédate y vive conmigo esta aterradora experiencia número 5 la garrucha la garrucha era una modalidad de tortura conocida en la vieja europa como la estrapada que consistía en atar las manos del condenado a la espalda y tras eso levantarlo lentamente tirando de sus muñecas mediante una polea que normalmente estaba situada en el techo luego se le dejaba caer con violencia pero sin que éste llegara a tocar el suelo la maniobra solía significar la dislocación de las extremidades superiores del condenado y deslocaba igualmente su clavícula por si el peso del cuerpo no fuera suficiente se podía añadir colgando de los pies un peso adicional esto se hacía con el fin de que el condenado confesara sus pecados a la santa inquisición si éste confesaba la tortura terminaba inmediatamente de lo contrario la tortura seguiría de una forma un poco más dolorosa número 4 la pera de la angustia la pera de la angustia también conocido como pera venenciana o pera vaginal era un instrumento de tortura consistente en un objeto metálico con forma de pera que era introducido en la boca vagina o ano de la víctima una vez en el interior de la la cavidad elegida se habría produciendo numerosos desgarros este artefacto era introducido en la cavidad vaginal oral o anal según el delito del que se estuviese acusando al torturado la oral se aplicaba a predicadores heréticos y reos de tendencias anti ortodoxas la vaginal a las mujeres culpables de relaciones sexuales con satanás o con uno de sus familiares y finalmente la anal a los homosexuales pasivos una vez dentro la pera incluía un tornillo o manivela que hacía que se abriera al girarlo provocando un desgarro muy doloroso existía también una variante que además desplegaba uvas metálicas número 3 la sierra la sierra era un método de tortura que empleaba una sierra tal como aparece en la imagen a consecuencia de la posición invertida del condenado que asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo e incluso el pecho según relatos del siglo 19 se describe explícitamente que la persona es colgada boca abajo y cerrada verticalmente por el medio empezando por la ingle sin que se mencionen sujeciones o tablas de apoyo alrededor de la persona usualmente esta tortura era para mujeres mujeres que supuestamente habían sido preñadas por el mismísimo satanás y según los inquisidores de esta manera lograban acabar con la vida del supuesto niño demoníaco número 2 el potro el potro fue uno de los tres métodos de tortura más empleados por la inquisición española junto con la garrucha y el tormento del agua se dice que siguió usándose hasta el siglo 18 consistía en atar al prisionero fuertemente a un bastidor o banqueta con cuerdas pasadas en torno al cuerpo y las extremidades estas eran controladas por el verdugo que las iba apretando mediante vueltas dadas a sus extremos con cada vuelta las cuerdas mordían la carne atravesándola a veces para agravar el dolor se rociaba de agua las cuerdas durante el suplicio y como era de esparto se encogían y hacían más profunda las heridas el escribano que estaba presente en la sesión de tortura recogía todos los detalles y anotaba cada palabra y gesto dándonos con ello una impresionante y macabra prueba de los sufrimientos de las víctimas de la inquisición el siguiente es un ejemplo de estos documentos se trata de una mujer judio conversa acusada de seguir practicando su antigua religión por no comer carne de cerdo ni cambiarse de ropa los sábados aunque ella cuando es puesta en el potro desconoce completamente la acusación y lo que han afirmado los testigos de cargo pues esta era la forma de actuar de la inquisición el reo confesará sin que se le dijera que el supuesto delito había cometido se ordenó que fuera puesta en el potro y ella preguntó señores porque no me dicen lo que tengo que decir señor póngame en el suelo no he dicho ya que hice todo eso le pidieron los inquisidores que lo dijera y ella respondió no recuerdo quítenme de aquí hice lo que los testigos han dicho le pidieron que explicara con detalle qué es lo que habían dicho los testigos y ella replicó señor como ya le he dicho no lo sé seguro ya he dicho que hice todo lo que los testigos dicen señores suéltenme por favor porque no lo recuerdo le pidieron que lo dijera y ella respondió señores esto no me va a ayudar a decir lo que hice y ya he admitido todo lo que he hecho y que me ha traído a este sufrimiento señor usted sabe la verdad señores por amor de dios tengan piedad de mí oh señor quite estas cosas de mis brazos señor suéltenme me están matando fue atada en el potro con las cuerdas y amonestada a que dijera la verdad se ordenó que fueran apretados los garrotes ella dijo señor no ve que estas personas me están matando lo hice por amor de dios dejen que me vaya número 1 la cuna de judas la cuna de judas es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones consiste en una pirámide puntiaguda sobre la cual se alza a la víctima con un sistema de poleas a varios metros del suelo para después dejarla caer una o varias veces de modo que la punta topara con la zona genital con mayor o menor precisión dependiendo de cómo evolucionara la confesión era utilizado en europa siendo conocido con el mismo nombre alusivo al apóstol traidor el verdugo además podía controlar el dolor que sufría el afectado controlando la altura a la que se ubicaba el prisionero espero que te haya gustado el tema de hoy a mí en lo personal me deja consternada lo que el ser humano es capaz de hacer pegado por una creencia no olvides suscribirte y enviarnos relatos, videos o fotos que les haya ocurrido a ustedes o a alguno de los suyos nosotros somos Voces Nocturnas y nos vemos en un próximo video adiós